La Fiscalía General de la Nación, con el apoyo de la Policía Fiscal y Aduanera Polfa, y entidades adscritas al Ministerio de Hacienda como la UIAF, lograron la captura de ocho personas que en el primer semestre de 2013 introdujeron ilegalmente al país más de 4.000 cabezas de ganado. Que lo tengan claro todos los funcionarios que de una u otra manera contribuyen al contrabando, que estamos llegando y que no nos va a temblar la mano para que esos casos sean debidamente sancionados. El Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que con este golpe al contrabando del ganado, el gobierno sigue cumpliendo con acciones y resultados los compromisos con el sector agropecuario del país. Esa operación representa un alivio para los agricultores del país, para los ganaderos, que ven a través de esta figura de contrabando una competencia desleal. Una cabeza de ganado en Venezuela cuesta 500 mil pesos, mientras que en Colombia se vende por un millón 300 mil pesos. Y así como tenemos el problema del ganado, tenemos el problema en el arroz, tenemos el problema en muchos de los sectores de las cadenas agropecuarias. Y por eso esta investigación y estos anuncios que se hacen el día de hoy son el primero de muchos de este trabajo articulado entre estas tres entidades.